Aquí tenemos pues los pasos para poder registrarnos en Sotero. Básicamente cinco pasos. Primer paso, ingresar a la página web. Obviamente es Sotero. Segundo paso, presionar el botón o el icono de Login en la barra superior. Luego en la siguiente ventana que salga, seleccionar la opción de registrarnos para una cuenta libre y nuevamente ahí seleccionar otra vez un registro para una cuenta libre o llenar directamente el formulario que obtengamos y luego validar el correo. Y en el paso cinco ya vemos nuestro acceso justamente al Sotero pero en la nube. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Primer paso, voy a abrir un navegador y ingresar ya sea con la dirección o colocando en el buscador Sotero. Esa es una opción y me aseguro por ejemplo de estar en la página correcta ¿no? www.sotero.org. Luego hacemos clic de acuerdo a nuestros pasos delineados en Login. Eso es lo que hacemos. Luego acá escogemos la opción de registro en una cuenta libre. Acá podemos verlo. Segundo paso. Una vez hecho esto, ¿no? Una vez hecho esto vamos a ir a un formulario acá donde le decimos que queremos registrarnos para una cuenta libre. Aquí le vamos a colocar un nombre de usuario. Aquí le voy a colocar Francisco Herramientas 2020 ¿no? Así le estoy llamando a mi usuario. Acá voy a colocar con una dirección de correo válida. Acá si se dan cuenta aparece digamos en verde porque el nombre no está utilizando por alguien más en este servicio. Acá nosotros creamos un password para esta cuenta. De hecho que aquí me sugiere algunos passwords o recuerda los passwords de mis otras cuentas de Sotero que tengo acá. Ya he escrito dos veces el password para este servicio. Acá le digo que no soy un robot y procedo a registrar. Y acá dice, no, gracias por registrarse. Nosotros hemos enviado un correo para activar su cuenta. Es justamente el paso que se mencionaba acá en el 4 que luego deberá validar el correo con el mensaje recién. En este caso voy a entrar a mi cuenta. Es justamente esta cuenta. Y acá pueden darse cuenta que ya he recibido el correo de Sotero ¿no? Dice bienvenido a Sotero. Es un correo que no hay que responder. ¿De acuerdo? Y dice, sé que por ingresar a su cuenta de Sotero por favor confirme su dirección electrónica por hacer clic en el siguiente enlace o por copiar este en su navegador. En este caso no está habilitado el enlace así que lo copio. Lo voy a pegar en mi navegador que estamos utilizando acá. Voy a crear otra pestaña directamente. Lo vamos a colocar acá. Y esta es la forma entre comillas de validar. Entonces ustedes pueden darse cuenta que ya estoy en cuenta de Sotero ¿no? La que acabo de crear puesto que aquí tiene el nombre que nosotros le pusimos en Username. Y ya está creada mi cuenta de Sotero. Esa es digamos la primera tarea que hemos seguido básicamente los cinco pasos mencionados acá. Y vamos a profundizar un poco más acá y navegar un poco en esto. O sea, esto nos permite tener una versión de Sotero en la nube ¿no? Básicamente es eso. Aquí hay información bastante importante. Por ejemplo, esta información requiere básicamente significa sincronizar nuestro Sotero. Eso lo vamos a ver posteriormente. En realidad acá se refiere a que debemos tener nuestra versión de escritorio instalada. Lo vamos a explicar en otro video. Este ha sido básicamente el registro. Como he creado una cuenta nueva, ustedes van a ir a lo que se conoce como WebLirati. O librería en la nube. O librería en la web si quieren. Y básicamente esta cuenta está vacía. Que ese era el objetivo ¿no? No quería confundirlos de repente mostrándoles mis otras cuentas que ya tienen colecciones. Acá no tengo nada. Que así deberíamos iniciar entre comillas nuestro Sotero. Acá corroboramos que estamos en la cuenta ¿no? De Francisco Herramientas, que fue el username que usamos. Y realmente no hay nada. Vamos. Ese es básicamente el inicio. Con esto hemos conseguido el gran objetivo de registrarnos en Sotero. En la nube. Gracias. 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 Gracias.